Esta oportunidad, Pancha Merino versus Yanela Marengo, 30 mil pesos, la nota y luego acá antiguo, votamos todos. Vamos a... Ya bueno, ahora me tengo que topar con la Yanela, vamos a ver el desafío que me toca para hoy, será de fiesta, será, me imagino que ahora, no sé, estamos entrando, estamos en primavera, primavera será, pues no? Ay mira, ahí está la yegua, más linda que nunca, qué raro. ¿Quién será mi contrincante de hoy? Amiga, 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 qué gusto verte. Hola, tú también, Daitán, gracias a tu perna, ¿te gusta? ¿Cuánto calzáis? Siete. Mira, te quedan buenos, espératelo después. Después. Esta semana el desafío es para Pancha Merino y Yanela Marengo, ¿quién ganará? Solo tendrán 30 mil pesos y vestidos floreados. La primavera llegó a Bienvenidos y ustedes darán lo mejor de sí. Quien gana, decide el público, pero nosotros votamos igual. Buenísimo. Mi amiga, me encanta. Todos van a votar por ti, siempre me lo hacen. En el folguín del martín son unos traicioneros. Últimos. Sí. Pero bueno, parte de la competencia entonces. Ya, vamos. 30 mil pesos. No, sí. Que te vaya bien. Chao. Te quiero. Vamos, chiquita. ¡Qué marapulla! Vamos, cuáles mi cabra. Acá. Ya. Ando buscando un vestido, una tenida primaveral floreada. Voy a tener problemas con este día porque no me gustan mucho los colores. Pero bueno, primavera, esto tiene que ser floreado, me imagino. Este amarillo también me gustaría probarlo, si está bonito. Hola, miren, algo floreado, algo así como verano, algo así como... ¿Qué tal, chiquillo? Me encanta el amarillo. ¿Cómo me queda? Con la pancha súper bien como rival. Aparte que la amo, me encanta, me cae bien, es simpática y todo. Si tiene más experiencia, qué bueno y ojalá que se vea reflejado en el estudio. Porque yo creo que esta vez, pancha, te voy a ganar. Si la Raquel me va a volver a criticar, me va a volver a mandar el psicólogo, ¿no? ¿Qué opinas, cámara? ¿Te gusta? Ya. ¡Pah, orejianela! Se va a morir cuando vea el vestido que voy a elegir. ¡Hola! Mira, flores, flores. ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Qué onda! ¡Qué vamos a querer hacer esta dieta! ¿Qué haces acá, pancha? Esto te quedaría bien, mira. Toma, toma, eso es para ti. No, no, no. ¡Cesado, no! 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 A ver, entremos a esta. ¡Hola! ¿Cómo está? Tiene algo así como una camisa larga. Así. Esas son todas largas. ¡Yo también quiero un vestido floriata! ¡Ay, filatera, la pancha! ¡No, es cierto! Yo también quiero un vestido floriata. ¡Oh, que la derecha es tío! ¡Fuchi! No, papá. ¡No, no! ¡Una carne, capota! Sí, no, no. ¿Cuánto lo copian así, eh? Sí, sí, apuente que no estáis viviendo todos los lugares donde estoy yo. Y te voy a probar eso. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah, ja! ¡Ah, ja! Es el verano. Algo, ¿cachai, pancha? Igual, igual fue diferente. Ya, cámara. Vamos, vamos, no. Sí, no, sí. Mira, la vi probándose puras cosas negras. O sea, ¿dónde entendió que era floreado y primaveral? Este es el tío. Hola, ¿qué tal? ¿Qué es ustedes? Hay cosas de vestir. Es un vestido muy primaveral. Me gustó este. Este. Un esterito. Ah, un esterito más lindo todavía. Y este blanco también me gustó. Me voy a probar. ¿Es playero o no? Es como primaveral, sí. Primaveral. Hola, ¿cómo está? ¿Tiene algún kimono largo, suelto, camisita? ¿Cuánto sale? El esterito, 14,990. Los vestidos, 17,990. Ya. Ese sale 15,990. Ya. ¿Me puedo hacer el precio? Atención. Una camisa abierta. Larga. Sí, puede ser. Me costó otra de un vestido que me gustara, porque igual competir con la guianela no es fácil. ¿Qué tal, cámara? ¿Cómo me veo? ¿Te gusta? Ah, no te gusta. Quería elegir un vestido, pero que no fuera tan juvenil. Para que después la Raquel no me salga pelando que me quiero cabra chica. Este monstruo. Con este me hayo, ¿qué opina? Es un enterito. No es vestido. No, me encantó. No es por ser llorona, pero les juro que necesito una rebaja, porque tengo que comprarme zapatos. Y ojalá que me alcance también para la carcasa. Vaya, qué bueno que estés buscando una pedida floreada. Mimi. Es floreado, floreado. ¿Es floreado? La pancha yo creo que viene un poco impregnada de sí o sí algo floreado. Porque andaba buscando flores, flores, flores por todos lados. Entonces, yo no quise ir con una competencia tan directa como también competir flor con flor. Ya cámara, ¿este? ¿El floreado, el enterito floreado? A casa. ¿O el blanco? Mira, aquí yo creo que está en la pancha por aquí. Ay, ya, decidete. ¿Cuánto cuesta? 3.990. ¿3.990? 3.990. 3.000 más zapatos. No, no me encantó. Feliz me fue súper bien con las compras. Auxilia, me tenía otra pasta roja. Ya, más o menos lo que me gustó, lo que le dije antes. ¿Cuánto cuesta? La colega, 9.990. Ya, 9.990. 14.990. Ya. 24.98. Uy, no, usted me podría hacer un poquito de rebaja, por favor. A ver. Tengo 30 y me tengo que comprar accesorios, zapatos, no sé. Mira, ¿sabiste? La verdad es que te la voy a regalar. ¿Cómo? No, te la regalé un pico delito. No, le puedo. Usted es una gran desgracia. ¡Bravo! Una de las cosas que más me costó era justo esta prueba, a lo mejor, que era el estampado y el floreado. Pero traté de hacerlo con un look que me gustara, que me quedara bien y que además me sintiera cómoda. Ahora, solo necesito buscar unos lindos zapatos y todo. Acá hay muchos zapatos. Miren. ¡Qué linda la tienda! ¿Cómo está usted? ¿De dónde es? En el aire. ¿En serio? ¿Qué raro? No. Una caballera. ¿No te pincas, no? ¿Cuál fue siempre en el tapo, no? ¿Lo han tratado bien? Sí. Muy bien. ¿Sí? Yo lo voy a tratar mejor. ¿Cómo así? No, no sé cómo va tu bobo. No es muy elegante. Necesito algo que es más sofisticado. Más encima que estoy con la Yanela Marengo, que mide como dos metros, ni carne, ni muerta. ¡Ay, ya! Gracias. Lo que pasa es que el zapato es todo un tema, porque depende mucho del estilo de la ropa que esté usando. En mi caso, busqué realzar el color de un par de estampados míos con los zapatos. Pero la panza yo creo que tiene que usar un zapato liso, liso, y ojalá un color que sea parecido al de su piel. ¿Te gustan estos cámaras? ¿Y en cuánto me lo dejan? Te lo dejan 17. Muchas gracias. Se pasó, se pasó, se pasó la morosa. Ahora necesito saber cuánto cuesta. 19.90. No está tan caro, mi amor. ¿Cómo? Tengo 30. Ya, 17. Me quedan cuatro bolitas. Yo no sé si me alcanzo el balance. ¿Está barato? Un poquito menos, un poquito menos. No, por favor, lo voy a modelar muy lindo. 10.000. ¿10.000? Sí. ¿Tanto? Igual me hizo buenos cuentos ya. Igual me hizo buenos cuentos, pero por favor, menos, menos, un poquito menos, un poquito menos. Todo me sirve, todo me sirve. Sí. ¿Este sirve si te lo regalamos? ¡Sí! ¿De verdad? ¿De verdad? Ya. ¡No! ¡No! Esto es solamente por hinchar tanto. Gracias. Se pasó, gracias. Muchas gracias, de verdad. Que te vaya bonito. Entonces, ¿tienen que venir a? Calzados, Carolina. Calzados, Carolina. Calzados, Carolina. Muchas gracias. ¡Impacta! ¡Ja, ja, ja!